Cantamos, dice, a mi padre, dice Gracias a Dios, y a ti querido Padre, por tus consejos que aunque lejos, los llevo aquí adentro Y nunca, nunca de tus ejemplos, me olvidaré, los recordaré, porque para mi, son una bendición Y nunca, nunca de tus ejemplos, me olvidaré, los recordaré, porque para mi, son una bendición Y estoy seguro, que a lo rato, querido Padre, para ti, y para muchos, soy bendición Y nunca, nunca de tus ejemplos, me olvidaré, los recordaré, porque para mi, son una bendición Y estoy seguro, que al honrarte, querido Padre, para ti, y para muchos, soy bendición Eh, eh, gracias Dios mío, gracias por darle a mi padre Gracias Padre, por tus consejos, esos consejos que nunca olvidaré Porque los llevo muy dentro de mi corazón Gracias, gracias mi querido viejo Gracias Padre, por el alma